de octubre de 1954, practicante de judo desde los 8 años, obtuvo el segundo dan, practicó karate, probó la práctica del Chai Chichuan un tiempo, llegando a practicar hasta 14 horas diarias. Se casó con Yumiko Guaga el 21 de enero de 1975 y arribó a la Argentina en junio de 1978. Así fue iniciando su aporte al Aikido en la Argentina con la ayuda de sus alumnos en la localidad de Bursaco edificó a Kikai Sakanashi, dojo que cuenta en la actualidad con una cantidad excepcional de practicantes. Pero el 10 de febrero de este año lamentablemente falleció aquí cerca en Quilmes. Hoy está con nosotros su discípulo directo, Leo Sakanashi, nació en Argentina el 16 de abril de 1983. Es el cuarto dan más joven de América, graduación otorgada por el Shinhan Sakanashi Masafumi. Comenzó su práctica de Aikido a la temprana edad y durante cuatro años recibimos a los integrantes del Aikido. Que lo disfruten. Gracias. 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 Centro de difusión del Aikido, Leo Sakanashi. Leo, te invito por favor. Muchas gracias por tu arte. Leo, como les comentaba antes, es el heredero directo de Masafumi y aquí tenemos una foto de tu padre que hemos puesto. Así que, bueno, es un honor tenerte hoy y en este año tan especial donde tu padre nos ha abandonado y fue uno de los creadores de la escuela para difundir este arte aquí, ¿eh? Muchas gracias. El aplauso para él y para toda su arte del Aikido. Muchas gracias, Leo. Bueno, tenemos...